Y es que le responde, en este caso, ya ustedes saben, algo a Rochi R de Cuentano Villalobona. Ayer hablamos de un video de Rochi que desapareció, no haciendo música precisamente, y pues luego de que Rochi le dijera varias palabras a Luini, diciendo que no le interesaba ningún tipo de entrevista con él, ahora Luini le responde y dice que esto se irá a lo personal. Dice él que por tus padres no te voy a faltar. Eso fue parte de lo que dijo Corporan Alguá, vamos a ver. Ok, ahora entonces no está muy Luini y a lo foco, sino Luini es guá, ya ustedes saben. Entonces, según la nota, el descontento de Luini es que Rochi no le ha aceptado una entrevista. Ustedes saben que Rochi no es de eso. Rochi está, como dice el pinto, en discoteca, en discoteca, y en su coro, y en su cosa. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, no es obligado. Si una gente no quiere que sea entrevistado, pues no lo es. Entonces, más Luini como comunicador, como locutor, como experiencia en los medios, sabe y se ha relacionado con muchísimos tipos de artistas, y sabe cuál va a coger entrevista y cuál no. Él sabe lo loco que es Rochi, y si Rochi dice que no va por ningún lado, no va por ningún lado. En una ocasión, con el mismo Dillon Baby, que lo entrevistaron, fue una maniobra que hizo, porque que es un chico, ya tú sabes, allá en otro mundo, fue el que cogió para allá. ¿Me entiendes? Entonces, no es obligatorio. Si, por ejemplo, Ari Mendy le dice a Villalón, que fue un artista, a mí, yo necesito, yo quiero entrevistas. Villalón le dice que no, no, no es no. Puede ser que se crea mal, puede ser que se sienta allá arriba, que sea egoísta, lo que sea, pero que no obligado, no he firmado nada, y que tengo que ir mensual donde Luini hace una entrevista. Y entrevista a Rochi Paqué también, porque Rochi no ha hecho canción, ¿no? Paqué, paqué, más fácil a Villalón, realmente, con el chime, con la masha, y eso es lo que está en redes. Pero a Rochi Paqué, ¿qué está haciendo Rochi para entrevistar Rochi? Nada. Es que hablaba anteriormente de que usted no puede forzar la jugada, de que usted tiene que dejar que las cosas fluyan, y si algo le pasa a esa persona, es eso, que quiere forzar demasiado la jugada. Porque, ¿quién le dijo a quién de que porque usted, yo sea una figura televisiva, y usted sea una figura artística o deportiva o lo que sea, tenemos un compromiso obligatorio de otorgar entrevistas? Pero señor, ¿y es loco que estamos quedando? Ya lo sabes. Eso es algo, un absurdo mayúsculo, esta clase de cosas. Pero me pena aún más que Luis, en vez de estar enfocado en su trabajo real, en renovarse y decir, no me ha dado resultado, déjame cambiar la temática, esté enfrascado en este tipo de cosas de estos shows. Y uno de los principales problemas que ni siquiera para conceptualizar es bueno. Oiga, ¿qué es lo que ataca? Que no le han dado la visa a Rochi? Pues todo el mundo sabe por qué Rochi no está en Estados Unidos. Porque tiene problemas legales. Eso no tiene nada que ver. Y eso no tiene nada que ver. Una visa en los Estados Unidos no te hace ni mejor ni peor artista, ni mejor ni peor persona. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver para que tú vengas a saltar con eso. Si estamos metiéndole al blog y estamos hablando de música, de comunicación, no nos podemos salir de ahí, Luis, ni de por Dios. Claro. Es ahí, 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 ahí. Rochi te dijo que tu par de cosas, más te hubiera quedado mejor que tú agarres y salgas el parqueo de que no seguridad agarrándote. Ven, Rochi, tú estás. Un show, una vaina. Sí. Pero no metes una, mi amor. No la metes. No pegas una. ¿Qué es lo que va a tener que hacer ese muchacho, Dios mío? Nada, retirarse. Si tú te esperas, me caemos en el win de las reacciones de YouTube. Bárbaro. Duro. Rompite, bro. Guau, vamos a repetirlo, vamos a repetirlo. ¿Ustedes oyeron eso? ¿Ustedes oyeron eso? Ese, ese, a mí, a mí, yo, ese lo confundo. Sí, pero es que ese es él. Entonces, él ha querido, y tú te fijas, los ademanes, la cabina, el formato, los títulos. Todo, lo único que te falta es la línea gráfica que la ponga de los foques. Abusador. Realmente, es así. ¿Por qué puede seguir esa línea? O sea, seguir con eso. Porque, ok, él dice, no, porque la gente tiene que superarse. Eso supera, te reacciona a gente gringa, entonces, en vez de aquí. Pero sigue con las reacciones. Porque es que eso es lo que gusta. No, pero a mí me gustó, fue chingo. Igual lo tienen por ahí, todos vamos a escucharlo, porque igual le puso un poema, como un picante, como una cosita tan sabrosa. Lo tienen, ahí, pregúntanle a los muchachos, si tienen el de Guau, Freddy. Lo tienen, el de ayer. Porque está tan lindo que me gustaría que lo repitieran. Como que, igual le puso sabor, un saoco. A eso, porque, Guau, recuérdense de dónde vienen, los frailes, ¿no es? Sí. Un tipo con calle, le puso un saoco. La puso, todo el vino y viene, y como a querer responderle igual, no te queda igual, porque lo de él es, lo del Guau es, precisamente, pelea, problema, calle. Nadie le va a ganar en esa vaina. Es verdad. No, ahí mencionó madre, padre. Vamos a escuchar lo de ayer, que lo pusimos otra vez, pero para que ustedes vean lo que les digo, el poema. Adelante. Nosotros de verdad es que no es que no andamos y que reculando para atrás ni nada de eso. Oye. Hablando tu mierda, tu tupo. Si. De mil veces. Para que esté claro, no me fumo ni un bate ni nada. Para que no hable de mí. Porque yo tengo familia también. Y eso es sano. Tú te imaginas que hoy a Roche le veo por de una cosita. Es un ching de la. Y mira. Y Roche muy creyente. Sí. Muy. No, no, no. Se la respeta mucho eso. ¿Te imaginas, Roche? Un 200. ¡Pah! Una cosita que tú vienes encima. Oye. Si un video de 30 segundos le debería hacer 5 censuras. Y es sano. ¿Eh? Un like de lo que ella. Un like de lo que ella hacía en Instagram. Ay, muchachos. Esto es una cosa fuerte. Con esos locos no se jode. Estoy cansado de decirlo. Aquí hay gente que son locos reales. Sujetos. Eh, locos de verdad. Es que se tiene que dejarlo tranquilo. Eso no dice que el personaje es Roche. ¡Loco de verdad! Eh, je, je, je. ¿Cuál es más? Tontón. Tontón. Tontón 80. Loco iratrero. Ya lo sabes. La dos cosas. Es de verdad, señores. Que no son personajes. Son personas con papeles. Loco. Enapo también. Ay, enapo. Ay, ay, ay. Y que de nada. Por este tiempo que no se ve. Es de verdad. Tontón.